Este es un evento que el directorio del organismo del Instituto Nacional de la Niñez y la Adolescencia ha declarado de interés institucional en virtud de la temática que se trata en el mismo, que es la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes y de las madres y de las mujeres. Y de su comunicación y el acceso al poder judicial por parte de estas personas y además con el organismo propiamente dicho en estas situaciones que tienen relación con los niños, niñas y adolescentes y las familias. Lo que más preocupa en esta situación son los temas obviamente de vulneración, los temas de violencia en todas sus categorías y la adecuada información al poder judicial porque ¿qué nos pasa? Que muchas veces los jueces no conocen los dispositivos que el organismo, en este caso en Florida, especialmente cuenta el INAUP a fin de preservar y garantizar los derechos integrales de los niños, niñas y adolescentes. Entonces esto se propicia a fin de que se establezcan buenas modalidades de comunicación y acertadas sugerencias por parte del juez que a veces no son las más adecuadas.